Algunas empresas de transporte privado a través de aplicaciones móviles dicen no sentirse afectados tras el comunicado de Irtragma, donde les prohíbe contratar vehículos particulares para sus servicios. No, no, nosotros por el contrario. El tema de sentirnos amenazados con el comunicado que ellos están sacando, muy por el contrario, nosotros estamos en pro de que la seguridad se dé para todas las aplicaciones. Porque al final un regulador o una persona que quiera hacer algo en pro de la seguridad de los usuarios, nosotros estamos contentos en aportar inclusive si en todo caso se da el momento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es de que podamos poco a poco hacer que el transporte selectivo no signifique un mal servicio. Actualmente no hemos tenido acercamientos con ellos, estamos hablando de que lo que nosotros queremos y seguimos enfocados es de que las aplicaciones puedan regularse. porque nuestra idea no es solo de tener una aplicación que pueda ofertar el servicio de conexión, que es lo que hacen las aplicaciones, conecta un usuario con un conductor, sino que también esta conexión sea también con algo de seguridad por detrás. O sea, de que por ejemplo, si yo quiero ofrecer un servicio, tengo que tener un respaldo en la parte de toda la operatividad de la empresa. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos hablando de que esa conexión transporta personas, nuestros usuarios son personas y que ameritan tener la mayor seguridad posible. No se consideran competencia desleal para el sector selectivo de transporte, sino que al contrario, buscan fortalecer el trabajo de los taxis en Managua. La idea de nosotros es ser una herramienta para el taxista, no competir con ellos. Nosotros tenemos la idea de que a medida que nosotros vayamos creciendo y posicionando en el mercado nacional y en el mercado de Managua puntualmente, podamos ser no solo una opción más de seguridad y rapidez para el usuario, sino que también al conductor nosotros podamos darle la opción de tener más clientela por medio de la plataforma. Por lo cual, si un vehículo que anda ruleteando desea tener clientes adicionales, lo invitamos a afiliarse con nosotros, lógicamente que cumpla todos los requisitos para que él pueda tener prácticamente ingresos adicionales por medio de la herramienta. Marcos Medina, Noticias 12.